Hola gente, ¿qué tal? Muy buenas, seguimos aquí en Outward Soulstorm, estamos en la estación FAT y bueno, pues nuestro destino es llegar a ese tren. Gente, os dejo con el vídeo. Objetivo, infiltrarse en la estación de tren. Por fin podemos secuestrar el tren. Lo único que se interpone en el camino es una instalación muy fortificada, llena de slicks, que están desesperados por matar algo hoy. A veces es mejor escabullirse en lugar de intentar enfrentarse a ellos. Vale. Punto control. Aquí supongo que me dicen lo mismo que acabamos de ver. Vale. A ver, ¿hacia dónde es? ¡Ah! Secretito, eh. Guay. Hostias, qué montonera de... ¿Mudocons? Porque me parecen unos salvados... ¿Esto tiene que ver con el nivel anterior? ¿Por qué podría ir por arriba? Vale. ¿Qué es esto? Estación FAT. Algunos de estos pedestales antiguos sobrevivieron a la industrialización de por aquí. Si un mudo con algún poder espiritual apoya su mano sobre él, vibra de manera extraña e imparte una sabiduría antigua. ¿What? No entiendo. Se refiere a eso de ahí delante, pero... ¿Yo no llego ahí? O no puedo interactuar con eso. Vale. Aquí podemos ir por arriba o por abajo. Nada por aquí. ¡Hostias! Esto es imposible de cruzar, ¿verdad? Voy a morir. Es que claro, no lo sé. No sé si puedo pasar despacio. No sé si puedo pasar rápido. Quería comprobarlo. Quería comprobarlo. Y ahora voy a comprobar si esto se puede hacer así rápido. Vale. Estamos ahora mismo en el punto que necesitaba saber. Y no hay manera de ir por aquí, ¿verdad? Vale. Pues nada, vamos por arriba. ¿Y eso qué es? No tengo ningún objeto para lanzar. Ahí hay algo. Bueno, vamos. Vamos. Pues esa es la estación. Está el tren allí. Vale. Aquí tenemos uno. Franco tirador. Allí otro. ¿Cómo se hacía tú? Vale, uno. Tenemos que llegar ahí arriba. Todo a la pinta. Me van a atacar, ¿verdad? Vale. ¡Eh! Pequeñajo, ¿qué tal? Vale, no entiendo. Los que están en blanco porque... Zona de vaporización. Es una zona de vaporización. El vapor es tan denso que ni un escáner de slick podría verte. Oh. Vale, vamos a usar los de... Vale. Vale, mola. Una secreta encontrada. ¡Oh! Vale, por aquí no hay nadie que salvar, ¿no? Ayuda oculta. ¿Qué es esto? Vale, los blancos están ya salvados, pero yo no había pasado antes por aquí. Vale, pues nada. Aquí no puedo subir. Vale, no pasa nada. Ahí hay otro mudocon. Vale, supongo que estos, dentro de lo que es... Solo ven por el punto de mira. O sea, da igual que yo esté cerca del punto de mira, que si no... Me pillan directamente, no... No hay nada. No, no hay nada. Vale, ahí es el puntito de control. Bien, compañero. Ten cuidado. Sígueme. ¿Vas a poder cruzar tú? Pequeñazo. Quédate ahí. Un momento. Es que, claro, yo no... Hacia abajo muero, ¿verdad? ¿Si caigo? Es que no lo sé, no veo. ¿Cómo voy a hacer que cruce este tío? Mala pata. Es que, claro, no le puedo decir que venga. El salto no da pa' mucho. Cuando salta, salta bastante recto. Claro, compañero, ¿qué hago contigo? ¿Lo llevo hacia atrás, quizá? ¿Hacia atrás podría? Devolverlo a la zona de antes. Podría volver, ¿no? Vale, quédate aquí. Vámonos. Vale. Me vale. Vale. Hostias. No sé si podría sal... Creo que no. Iba a decir... No sé si podría saltar el... El láser. Bueno, aquí ya no me tengo que preocupar. Porque este bicho no salta mucho. Es que si salto hacia adelante me voy a comer la mina del tirón. Vale. Vale. ¿Puedo saltarla por encima? No creo. ¿Abajo hay algo? Me da que no. Vale. 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 No puedo tener objetos para lanzarles y que estallen. Andén del tren. Torre de abastecimiento. Vale. Vale, por aquí. ¡Hostias! Creo que hay minitas aquí. ¿Podría bajar por el centro? Con bajar por el centro me refiero a hacer esto. Y obviamente caer centrado. Bueno, me complico menos así, ¿no? Uf, 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 uf. ¡Hostias! Ahí hay cajas. En el de antes. ¿Cómo que cerrado? ¿Todos están cerrados? ¿Y cómo se podría abrir esto? Qué cagada. Esto ahora es una jodienda. A ver, hacia arriba parece más fácil. ¿Sabes qué pasa con esto? Lo que pasa con esto es que me da mucha pereza tener que hacerlo todo. Vamos a tener que bajar. Uf. Hostia, ¿que me pueden dar o qué? Sí, claro. Buah, y en la primera hay otro montón de cajas. Botea vacía. Esto es para craftear, ¿verdad? Antídoto. Lo, tú... No, no. No, no. Vale Hay que tener muchísimo cuidado Es que como ha guardado Joder Me van a matar en una de estas De verdad es que no me la puedo jugar a bajar por aquí Debería de poder hacer un punto De control en algún sitio Para no perder lo que ya tengo A ver Ay no puedo volver tío No puedo volver que cagada Nos hemos dejado una zona ocultita Pero bueno Slick dormido Es un slicks dormido Ten cuidado De no despertarlo Haciendo mucho ruido Y le puedo robar o atar O algo Una llave No tiene nada más para mí ¿Se va a despertar? ¿Se va a despertar? Mola O sea Estoy encontrando como dinero ¿Para qué me sirve el dinero aquí? Botella vacía Ups He hecho ruido sin querer Esconderse Toca dos veces Para esconderte en una taquilla Vale Me gusta Vamos Vamos Vale Me sirve Si arriba no puedo ir Vale Hay uno durmiendo Parece más seguro ir por arriba Aquí solo hay dinero Más dinerito Cinta Con esto podríamos atar a uno Si puedo evitarlo Lo evitaré Bajaremos Y subiremos No voy a saltar desde aquí Porque voy a despertarlo No va a ser un problema Vale No tenemos corriente para esto ¿Pero esto es para la puerta? Si le doy a la palanca Probablemente Lo despertemos Como Sin ayuda Es un poco difícil esto Voy a ver si se despierta Lo primero Tengo botella De brevaje Pero no tendría Como poderle Prender fuego Vale Se duerme Podríamos atarlo Porque a la que A la que dé a otra palanca Creo que no me la juego Vale Vale Más cinta Guay Dinerito No sé para qué quiero esto Esto no va a funcionar ¿Verdad? Maldito Me ha dejado temblando De vida Igual Debe de usar la raquilla Me ha dejado ¿Va a volver aquí? Maldito Ahora tengo que usar esta taquilla Sí o sí Oye me estoy recuperando Poco a poco No sabía que eso era así Vamos De hecho podría irme Arriba ya No me puede ver Tienen la visión Que tienen y ya Puerta de mula Ah demonios Necesito pagar Para poder Los codiciosos glucons Intentarán hacer Mula como puedan Tendrás que pagar La cantidad necesaria Para que La puerta de mula funcione Parece que debería abrir Esta puerta Que demonios No tengo ¿Cuánto dinero tengo? Me faltan tres moneditas No jodas Hasta aquí Ya trabajo Supongo que me valgan A ver Tres necesito ¿No? Dos Tres ¿Había la arma o qué? ¿Por qué? Vale Andén del tren Torre de abastecimiento Y la de Tanques Y cárcel Rueda de trabajo Usa la rueda Para abrir la puerta A lo mejor No hace falta Más que un giro Vale Que va a bear Que Que tomarme mi tiempo Mantén pulsado Cuidadito con esto Cuidadito con esto Hostia Que susto Me ha dado esto Joder Vale No se puede No se puede No se puede Está bien saberlo Muy bien Tengo que esperar Que estos pasen Tengo que esperar Te Tengo que 84 El que había aquí, ¿dónde está? ¡Hostias! ¡Hostias! Me he chocado con él Necesito que se vaya, señor Hostia, no puedo así Será posible ¿Tiene una botella para intentar que se vaya? Se ha quedado como trabado ¿No debería hacer ronda este bicho? No sabe dónde estoy Aunque... Vale, quería que se moviera Estoy llenado de combustible Vete, 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 vete Tío Si mantienes el de sigilo ¡Qué cagada! Si mantienes el de sigilo No te hace el salto doble No lo haces Necesitas soltarlo para que lo hagas Vale Ese dato no me lo explicaron Vamos, vamos, vamos Vale Me han escuchado Vale Vale, perfecto Hacia ahí delante no hay nada, ¿no? Es que no veo No pares Espérate prisa Bien Bien Vale Vale Y este lado Plata Eh, un compi durmiendo Vale, ahora sabiendo lo del dinero Va a ver que ir recopilando dinero Hola compi ¿Qué tal? ¿The game is peak? Si mantienes pulsado Todos los mudocons de la zona Seguirán Vale ¿Y no tengo que pasar por ellos? Uy, cojonudo Vale Si no están malheridos Parece que puedo Llamarlos Vale, pues seguirme Vale 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 Estos estaban en blanco Y es porque no podían salir O sea, no es que estén heridos Parece que los que están así como De color Más Amarillo Apagado Están heridos Estos No estaban heridos Vale ¿Y ahora por dónde nos vamos? Porque esto no es nada O sea Me estás diciendo que tengo que Volver Ah, espérate tú Que hay que ir por arriba Vale Estaré yo diciendo Vamos Vamos Vale No sabía dónde estaban Los Los enemigos Están arriba No sé si hacer que se esperen ahí Venga 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 Veníos 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 Hay mucha taquilla ¿Podremos meternos todos? Buah Personas medio lelos Se han ido a esconderse A las taquillas de la derecha Necesito que se escondan Todos en estas Claro Ahora no podría salir O me los matan Pero no os vayáis atrás Lelos Cojen de sobra aquí Y se van ahí atrás Que llevo seis Conmigo No sé Oh por Dios Me ha tocado el tonto Que llevo Es medio tonto el bicho Ha estado a nada A que se dorme el de arriba Vale, que se pire Tiene que pasar todas las taquillas Venga, no te me bugues y haz tu ronda, bicho Bueno, no me jodas ¿En serio? ¿Se va a quedar ahí? No puedo hacer nada Más que morir, o sea, salir y que me mate Juego tramposo Venid, venid aquí Parece que se buguean Si tienes apretado el botón de sigilo Si lo tienes suelto A ver, venid Arriba, 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 arriba Venga, arriba Vale Aquí tenemos una alarma Quedaros todos Cuarteles Los early aseguran sus zonas con escáneres Alarmas y cuarteles Ten cuidado Vale, ahí arriba puede salir uno Hostia, como ¿Cómo voy a hacer esto? Porque estos bichos no suben por aquí Pues sí Aquí no son capaces de subir Se va a liar una buena aquí Se queda un ratito esto A ver, seguidme Vale, vamos, 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 vamos Estamos todos aquí Todo el mundo arriba Arriba Me van a ver No ¿Queréis hacer el favor de meteros? ¿Queréis hacer el favor de meteros? No se meten por algo Porque A ver Todos quietos Hostia, encima de los cansinos Callaos A ver Vamos Solo los otros tres A ver No me digas que me ha tocado el tonto En el equipo Es que tengo que salir yo Para que se meta Es que Es que tela Ahora ya Ya puedo reiniciar Directamente ya puedo reiniciar Nada, nada Así Imposible Es que Es que Los tengo que hacer con Todos Creo yo ¿Veis? Los dos últimos Se esperan ¿Por qué no funciona siempre así? Es que a lo mejor De todas las caras No me van a hacer caso Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tan difícil es el juego Que me hagas caso Como me lo estás haciendo ahora Vamos Que creo que estaré aquí Para liberarlos ¿Me hacéis caso? Vale Venga Perfecto Vale Estoy viendo que Se puede complicar Telita el juego Con el tema del caso Que hacen estos bichos Vale Si no se gira Tendré que tirar algo Tengo botellas Es lo único que tengo Vale Cerrado Anda Esto es para cambiar De zona Aquí no hay nada más Vámonos A ver Tenemos dos zonas Esta no parece Que podamos hacer nada Con ella Igual esto es de vuelta O algo Ahora que era izquierda Cojonudo Vale El bicho viene No puedo Vale Fuera de servicio ¿Esto qué es? Se te ocurra mirar Debajo de la tapa Vámonos Vámonos A ver A ver Que ruta Hace este bicho Venid por aquí Se han alertado Mientras estemos aquí Estamos a salvo No hay problema Hostia Lo que me gustaría saber Es como vamos a No 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 Por abajo Por abajo ¿A dónde se irá? ¿A dónde se irá? ¿Esto para qué es? Esa no es secreta Vale 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 Bien Sube Bien Hostias 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 Quedaros ahí No os mováis Qué rápido se ha dado la vuelta Vámonos 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 Vale Perfecto No 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 Tío 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 Qué ruta tiene este bicho Por cierto ¿Puedo hacer esto? No Lo único que he ganado Con eso es alertarlos Había como tres en esa zona A ver cómo hacerlo Es que es Es muy rápido Es muy rápido Vale Vale Me sirve Qué es lo que quería hacer Pero han cambiado aquí el patrón Va a ser un problema Va a ser un problema Quedaros aquí Vale Bajar abajo Necesito Que haga eso pero en este lado Que se están coordinados los cabrones Perfecto No hay ningún punto de control aquí Tengo que tener mil ojos, ahí abajo no hay nada, vale, solo tengo que abrir la válvula Tengo que ver cuando viene este ¿Viene? Vale, guay Perfecto Bien, 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 bien Tanque 2D y salida ¿Esto para qué es? Brebaje O sea, esto es para comprar brebaje Dentro de reciclaje, devuelve tus envases vacíos Te haremos un poco más Oh ¿En serio? Pero esto es comprando Basura, vale, reciclar Recicla aquí tus botellas vacías y conviértelas en monedas Cada botella son 2 monedas Mola O sea, con esto Llevo 10 botellas, no voy a comprar Moneditas, moneditas Perfecto Y ahora Por aquí ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? Elaborar cortinas de humo ¿En serio? Elabora varias cortinas de humo Te ayudarán a pasar ese escáner Registra los contenedores para encontrar los objetos necesarios Y pulsa triángulo para abrir el menú de elaboración Y buscar la receta cortina de humo Detergente Función es limpiar cosas No te lo comas Ni aunque tengas mucha hambre O te desesperes por un gran contenido de vídeo Aquí no me puedo esconder, ¿no? Más detergente Vale Vale Damos un toquecito Aquí está la bomba cortina de humo Elaborar Una Vamos a hacer tres Perfecto Perfecto Nueva mecánica ¿Aguanta mucho tiempo eso? ¿Se queda así de por vida? Estaría muy cheto, la verdad No, vale Se acaba quitando Mismo sitio Mismo sitio Tengo mis dudas Tengo mis dudas Hostias Esto me escucha Como cruza La cortina de humo Servirá con este bicho Guay 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 Boteada vacía A ver, dejaré de buscar el mismo Lo que voy a hacer va a ser Hacerme unas cuantas más Ah, no puedo ¿Por qué no puedo? Sí que puedo Sí que puedo Vale Porque cuando rebusco en los contenedores Si tengo el máximo No puedo A ver De por hecho Que para estos bichos También funciona No puedo ni tan mal vale, mucho más sencillo cuando no tenemos que cuidar de NPCs bobos a ver, puedo vender aquí ¿por qué ha saltado como una alarma? bien vamos a ir arriba perfecto salida cojonudo vale, más botellas vacías ah, hemos vuelto aquí hemos vuelto aquí ¿dónde das la vuelta, bicho? uh, qué justo podríamos volver atrás, la verdad cargar aquí no sé a qué ¿este bicho estaba antes? vale, vámonos ¿qué pasa? A ver... Ahora al contrario Por aquí ¿Y esto qué es? ¿Energía portátil ponía? Tragamula de pilas Energía portátil para las cosas Que la necesitan ¿Cómo usar este objeto? Se usa con la linterna frontal Muy útil para encender cosas Si algo necesita energía eléctrica Aquí podrás obtenerla No tengo nada que necesite energía eléctrica, ¿no? Comprar ¿Cuántos puedo comprar? ¿Una pila? ¿Dos pilas? Voy a quedarme así ¿Me llevo dos pilas por si me hacen falta para algo? No sé ¿Cómo hago esto? Con humo Me voy a quedar de otra Tendré que quedarme más o menos debajo de... Debajo del ojo mecánico ese A ver, que esto cuando dice Me bugueo Se buguea Ahora ya No hace nada ese bicho Venga, vete Tú mismo No me voy a hacer ni puñetero caso El punto de control está aquí No me ve Todavía es el límite Vale ¡Hostias! Perfecto Perfecto Aquí tenemos compis Ahora toca sufrir un poco Lleno ¿Fabrico algo o qué? Ah, mira Para las minas necesitamos pilas Tres 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 ¡Vamos, bichejos! ¡Vámonos! ¿Ahora por dónde salgo? Vamos arriba. ¿Te has bugeado? ¿Te has bugeado, bicho? Me da que sí. ¡Qué maravilla! Es que me da como que salta una alarma o algo. ¿Por hacer ruido? A ver si me tengo que pasar el nivel también sin que... ¡Claro para mi! we're stoppingmême. ¡Claro para mí! ¡Suscríbete! Vale Ya estaría genial un punto de control Por si tengo que hacer esto otra vez A ver como cruzo con esta gente Por esa parte A ver esto llega a tope No, no bajéis, no bajéis, no bajéis Vale Aquí arriba no había nada, ¿no? Vale Anda, mira, esto da al mismo sitio He gastado muchas botellitas Gratis para todos los trabajadores Me dan todas las que quiera Genial Misma jugada A ver, ¿llega al tope? No, vale Podemos prepararnos aquí Venid Genial Voy llenito de botellas, ¿eh? Cortina de humo, ¿una? ¿Cómo que una sola? Ah, tenía que haber hecho todas las que podía Llevo demasiados, ¿eh? ¿Podrían quedarse ellos aquí? Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Perfecto! Vale. Si es gratis... Vamos a hacer todas las que podamos. Falta detergente. ¿Te escuchas eso? ¿Te escuchas algo? ¿Te escuchas eso? Vale. Tenemos ahí venta de botellas. ¡Qué bueno! Tampoco es que los necesite. Así como mucho. Podría... A ver... Me caso. Reciclamos las botellitas. Y creo que voy a subir. Vale. Puf, 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 puf. Postes de Sleek. Cuando un Sleek está al lado de un poste, puede treparlo pulsando. Ah, vale, pero... ¿Él o yo? Él, parece. Pues vale más... Que no se mosqué. O sea, me está diciendo que puede... O está mal traducido. Y me está diciendo esto... Que el que puede trepar soy yo. Por cierto, ¿con qué botón? Pulsando cuadrado. Claro, el Sleek no va a pulsar cuadrado. Tengo que pulsarlo yo. Y estos bichos me siguen. Entiendo. Vamos a ver si no me la lía esto. No, yo creo que no se... No pueden cruzar, ¿eh? No puedo, ¿eh? Sí, no, 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 no puedo. What? Ah, vale. Narices haciendo esto. Tengo que controlarlos. Esta mecánica hace tiempo que no la veo. Perfecto. Vete. Perfecto. De momento vamos guay, ¿eh? No nos hemos dejado ninguna. Perfecto. Vale, aquí tampoco podemos hacer nada. Este se va a girar, por cierto. No se puede hacer nada. Es que si no se gira... Follow me, we'll get you free. Everybody, it's time to get free. You hear something. You hear that? You hear something. You hear that? Algo no estaba haciendo bien ahí. Me refiero al juego. Por algún motivo... O sea, si tenemos que pasar a botellas... Es un poco cheto, ¿no? De las botellas. Ahora, por ejemplo... Está mirando hacia arriba, realmente. O sea, si salto delante de él no me ve. Pues vale. Me sirve. Si aquel no se mueve... Me sirve. Vale. No. Cabrón. A la que he quitado el botón de sigilo... Me los ha reventado. Bueno, es sencillo. Lo que no sé si esto era también bug o... O no. Parece que sigue mirando hacia arriba. Así que es así. A base de botella. Botella... Objeto chetísimo. Ahora está mirando al frente, tío. Creía que no llegaría. La visión. A ver, es ir probando. Ahora mira hacia delante en lugar de arriba. Pues ahora, ¿cómo hago? Estamos como antes. Esto es que no sé si es random o qué. Ahora está mirando adelante. Es que me van a faltar botellas. Veníos. Veníos. A ver, a ver. Antes de nada, veníos aquí. Quedaos ahí. Allá arriba no sé si hay algo. Me gustaría comprobarlo. Esto no creo que esté aquí por nada. Mala suerte también. Vete, bicho, vete. Vete, bicho, vete. Bien, 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 bien. Vale. Vamos a agarrar unos cuantos. A ver. A ver. Vale. Va a ser un poco un problema Vale Me ha visto en el humo Parece No sé exactamente Si hago así Vale, deja de ver ¿Abajo hay algo? Sí Que arriba también A ver que viene Come with me now No se ha agarrado Ey, va agarrate Lo tenía ya Bueno Más o menos Ahora vemos cómo va Me gusta la idea de esto Que se queda ciego Cuando haces eso Pero no toques Joder, tío Lo han tocado No toques porque tocas Loco Estos mudocons No son muy avispados Arriba, arriba, arriba A veces el joystick Hace el caso justo Tiene la maldita botella Tiene la maldita, tío Venid, 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 venid Todos aquí Manteneos ahí Hostias que me ve Hostias que me ve Vamos a esperar a que pase para abrir 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 Bien. Vale. Voy a pillar... todo lo gratis que pueda no hay problema Vale Hemos llegado Tenemos aquí un punto de control Y nos vamos Bien Bien Esto no fue solo un error que el señor intentó tirar Esto fue un desgrace a Gluck and Kind de todos lados Un murder massifero de la familia Gluck and bosses de otras fábricas se han reunido en mourning por las vidas perdidas en el fuego Nos mostrando que todos podemos estar juntos a pesar de las actividades de One Love Wolf Llega el tren En lo alto de la torre de abastecimiento ¡Hostias! Hay dos caminos aquí Vale, por aquí No hay nada A ver Una cosita Andén del tren O sea, parece que el lado izquierdo es el bueno Este Vamos al derecho a ver Que bien esas minas, eh ¿Cómo bajo por ahí? Me da que Hostia, no sé si puedo usar algo para ¿Les doy? No, no les doy Es que no sé si la toco No la toco Vale, perfecto Zona secreta Y hacia arriba parece que no se puede ir Solo es para esta zona secreta Este lado Pues eso parece Bien Perfecto Hostia, es que ¿Se puede subir por allí? Quedaros ahí ¿A dónde va aquel? Que se va a matar Te ha muerto Será idiota A ver Cuando Cuando lo pille Lo que hay que hacer es Un toquecito Solo un toquecito Vale Perfecto Perfecto Ahora En principio Debemos De poder subir Los que hay aquí ¿Van a subir o no? ¿Es que no suben? Ahora Perfecto Vamos Vamos, vamos, vamos En la arriba debo de poder liberarlo de alguna manera, el que hemos visto ahí arriba, supongo. Esto va a ser complicado, ¿no? No, 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 no. Vaya, mío. ¿Tengo que hacerlos poco a poco o qué? A la pinta. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Todos, vamos. 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 Sujetar palancas. Sigue tirando de algunas palancas sujetándolas. ¿Para qué sirve sujetarlas? Lo de arriba va más lento. Ah, vale. Podría haberlos cruzado dos de golpe. Sujetando yo la palanca. Vale. Vale. Bueno, como lo he hecho también, vale. 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 Venga arriba Llevo muchísimos Aquí no puedo De golpe, ¿no? Lo voy a intentar con tres, creo yo No Vale No, ¿tú qué haces ahí? Vale, ahora Vale No hay de caso Vamos Madre mía Qué locura Tendría que haberlos puesto arriba del todo Era un trayecto bueno Desde el último punto de control A ver No, 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 no Gilipollas Aquel me la lía, tío Tontolaba Los he estado haciendo, si os habéis fijado Los he estado haciendo uno a uno Para que aquel no se diera cuenta Pero se ha dado cuenta igual Ven aquí Eres más tonto A ver ¿Cuánto tiempo se tira eso? ¿Me dará tiempo? Vale Vale, guay Aquí voy a tener que hacer lo mismo Porque esto no es una puerta Me gusta Y aquí más de lo mismo ¿Qué caros hay? Vendrugoncios ¿Me va a quedar uno? Hostia, me la juego con cuatro No, 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 no Vamos, vamos, vamos Te han hecho pupita Pero no te has muerto Porque hay uno Al haber sido tocado ¿Dónde me falta uno? A ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ¿Dónde está el que me falta? Ay, Dios mío Que hay uno que se ha quedado rezagado Que se ha quedado uno rezagado No me lo creo Míralo La madre que lo ¿Qué haces aquí? Cabezón A ver La madre que lo parió Al cabeza huevo este Vamos A ver Con uno No debería tener problema Tienes que correr Tienes que correr Vale Venga Ahora sí Es que No va a dar para que crucen todos Ah, pues sí Que ha dado para que crucen todos Grandísimo Vale ¿Por dónde subís? Por aquí no Se puede Necesito llegar a la palanca Vale Vente conmigo Para abajo Vamos Vamos buenas y me mataron vale, la idea es buena podría cambiar de uno a otro es que el vamos a ver, a ver joystick me la juega de vez en cuando vamos ahí está, venga perfecto, abierto venga, arriba a ver, necesito que los dos suban que se han quedado empanados abajo medio lelos todos, venga arriba, arriba, arriba aquí no sé si voy a poder pasarlos todos de golpe hostia, llevo muchísimos lo voy a intentar pero no sé yo si no va a caer alguno vamos nada era de esperar que pasara esto creo que hey, ves más rápido así si vas rulando me refiero a haciendo la croquetilla eres más lento así que mejor hacerlo así a ver vosotros quedaros aquí vale, vale, vale esto hay que controlarlo bien a ver parece que se frena más me sirve los tenemos todos he salvado o voy a intentar salvar todos los del mapa los he encontrado todos que bueno quedamos aquí vamos bien dale perfecto un último empujoncillo seguro podrá hacerme esta parte yo creo que sí vamos perfecto voy a tener que hacer lo mismo de antes ¿verdad? arriba estará cerrado sí vale mal calculado es que tiene tiene un un patrón muy raro a ver sí realmente sí se frenan los de la derecha a ver estos se quedan ahí frenados ahora se moverían bien vale perfecto venga arriba seguidme al principio están subiendo vale pues he hecho genial lo tenemos todo a ver ahora por donde me voy por aquí vale zona final del nivel supongo esto me recuerda a Crash Brandicoot con las cajas ¿está cerrado? bueno vamos a pillar esto y en principio ya hemos llegado al tren objetivo cumplido ha estado muy entretenido el nivel este éxito guay ya ves dos oracas tú pero todo bicho salvado me gusta y aquí lo dejaremos estación completada y nos subimos al tren gente muchas gracias por haberme acompañado si os ha gustado si os ha gustado ya sabéis un pequeño like un comentario siempre es genial dislike si no os ha gustado que se le va a hacer suscribiros al canal siempre que os guste mi contenido y nos vemos en el próximo un saludito chao chao chau